En este vídeo chicos vais a ver la nueva temporada al completo Decidí al final quedarme en el Milan Tenía una oferta del Real Madrid, tenía una oferta del Barcelona, tenía una oferta del Leicester Me llegaron bastantes ofertas y bastante buenas Pero yo confiaba en el Milan, confiaba en el entrenador, confiaba en que iba a triunfar en el Milan Y la verdad, la temporada no empezó nada, nada mal Con este partido me pusieron de titular Estaba yo realmente contento, ¿no? Porque podía demostrar por fin mi valía Aquí metí el segundo, un debut en la nueva temporada impresionante Doblete, haciendo un juego espectacular, pero... La tónica de la temporada chicos Contra el PSV empezaron los problemas, ¿no? Me dejaron en el banquillo, fuera de la convocatoria en muchos partidos Después me dieron la oportunidad de jugar este partido Y un robardiño ya no fue el mismo, la verdad Esperaba tener más oportunidades Ahí está el entrenador Aquí en este partido, pues Robardiño tenía que demostrar Las veces que sale, tiene que hacerlo realmente espectacular de 10 Porque si no el entrenador lo deja prácticamente fuera Pero la presión le empezaba a afectar a Robardiño Fijaos en este partido que tiene algunas ocasiones claras Y no consigue centrarse Está en un equipo muy grande como el Milan Con grandes jugadores al lado Pero el entrenador no le da la suficiente confianza Y Robardiño, pues, ha perdido la fe en sí mismo Tiene que volver a recuperar ese tono, ese nivel Que tenía esa confianza En la cual, pues, deslumbró en el Valencia Cabe recordar que en el Valencia fue el líder De aquel equipo Un Valencia poderoso Un Valencia fuerte Un Valencia que significó muchísimo, ¿no? Para la carrera de Robardiño Pero Robardiño en el Milan No es el mismo, chicos No es el mismo Aquí veis una carrera de Robardiño Se enseñó por la banda Partido de Champions contra Atlético de Madrid La asistencia Gran asistencia de Robardiño Que eso sí, se está hinchando a meter asistencias Está en el gran sueño de Robardiño Que lo consigue en este caso Gabriel Jesús Chicos, me tendría que haber ido al Real Madrid Me tendría que haber ido al Barça Yo creo que hubiera sido lo mismo, ¿no, chicos? Creo que sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pitado? ¿Penalti? Venga, ya lo que faltaba, chicos Ya está Ya lo que faltaba Ya está Es penalti, chicos Lo ha cometido mi compañero Vamos a ver si la puede parar, coño Por favor, parala, tío De verdad, portero Yo te quiero Yo te quiero Y confío en ti Y lo sabes Y te amo Y quiero tener un hijo tuyo Eso es Pero el hijo te olvidas Me voy por la banda A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer aquí? No, a por velocidad este no me lo llevo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Robardiño! ¡Se va del segundo! ¡De dos entradas se ha ido Robardiño! Impresionante la jugada, ¿eh? ¡Me he ido de...! ¡Es que no me deja esto pasar! Vale, me la da Vamos a ver ¡Qué tremenda jugada de Robardiño, eh! ¡Pásala! A ver ¡No! Vale, gol Vamos, chicos Que bien me voy ¡Epa! No la pierdo, no la pierdo Vale ¡Buen pase! Tira ¡No! ¡Gran asistencia y golazo de mi compañero! Yo me estoy subiendo Estoy subiendo Compañero, vale ¡Epa, epa, epa! A la banda O sea, es que bien se me ha puesto por arriba, tío ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Qué asistencia! Pase corto Más uno Vale 0-3 9.4 La verdad es que ha sido un partido muy bueno de Robardiño No, no ha sido convocado ¿En serio? ¡Qué novedad! ¡Por favor! Gracias, entrenador Eres el puto jefe Y te quiero un montón por no convocarme ¡Amor! ¿Cómo me están ninguneando de esta manera, tío? Es que es increíble No puede ser, chicos De verdad Estoy cabreado, tío Estoy cabreado ya, de verdad Es que no puede ser Llevo una temporada bastante, bastante lamentable Mi primer Milan-Inter, ¿vale? Esto puede ser épico, chicos Vamos Mira, partido jugado 7 Es que solo he jugado 7 partidos toda la temporada 7 partidos ¿Os parece normal? 7 partidos Y estamos en marzo Esto es muy lamentable He jugado He marcado 2 goles Y he dado 7 asistencias ¡7! ¡En 7 partidos! ¡Es impresionante la estadística! Cuidado Cap Y pita penalti Y pita penalti Pero, ¿qué mierda haces, Boatén? ¿Aún estás mal de la cadera? Es que No te entiendo, Boatén, coño Te ha marcado, ¿no? Leomés y te ha marcado O sea, es que Mira eso Ya no permite a nadie que le hagan la rotura de cadera Entonces ya lo que hace es pegar leches Pegar de hostias Porque no quiere Sentirse humillado nuevamente Este hombre Pero Tírate, Donnarumma Tírate Bueno, vamos a ver este córner, chicos La voy a pedir, la voy a pedir La voy a pedir La pido, la pido De cabeza, Robradeño Y... ¿Eh? Ah, casi gol Icardi Grande, Icardi Ahí está Bafanculo A todos los A todos los del Inter Bueno, chicos Pues nada 1-1 al final El gol de Icardi Para el Miral Pues ha servido para conseguir el empate, ¿no? Bueno, chicos Estamos en casa Jugamos contra el Sporting de Lisboa Cuartos de final de la Champions La temporada Seguramente acabará en este vídeo Porque Es que No me han dado prácticamente oportunidades He jugado muy poquitos partidos Siete partidos En toda la temporada Y la verdad Es normal que pase tan rápido la temporada Porque es que si no juego ¿Qué queréis que haga, chicos? Y prefiero jugar en un equipo De menor nivel Y jugar Que jugar en un grande Y no tener oportunidades de jugar He dado todo de mí Para intentar triunfar En este equipo En el Milan Pero no ha sido posible, chicos Bueno, vamos a ver Eh... La voy a pedir La voy a pedir La voy a pedir La voy a pedir Estoy aquí Estoy aquí al lado tuya, compañero Eh... Y me la picas, tonto Y me la picas ahí Tonto Eh... Un poco más tonto y no nace Ahora sí Ahora sí ¡Al palo! Es que no tengo suerte Es que ya esto Ya es superior a mí ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ya está bien! Vamos a bailar el baile ese Que me gusta tanto Es que me encanta ese baile, tío Me encanta Estoy súper enganchado a esa canción Mira todo el mundo Mira, mira la novia Ahí diciendo ¡Tú eres el rejardo planilla! Se le va a la pinta Él va un poco drogada Mi novia Es que... Mira que le he dicho Que deje los porros Y esas cosas Y la tía no... No me hace caso Pero bueno Vamos allá, chicos Tienes que buscar lo mejor para ti, Robredinho Yo creo que tu novia Te está influenciando a fumar porros Y por eso No estás dando el nivel, eh Robredinho, hostia A ver, hay que volver Que me van a poner más posicionamientos Ya me lo han puesto Ya Esto no tarda, eh Esto es como hacienda, tío Faltas una y ya Están ahí a por ti, ¿sabes? Ahí a lo bestia, ¿sabes? Es así, chicos Venga, tío ¡Que me han hecho! Ten cuidado Que yo no he dicho Que yo le he montado Yo le he montado Ahí se va Robredinho Vamos a ver Te puedo hacer Mira, la banda La banda Robredinho Es así Vamos, vamos, vamos El segundo Hemos ganado 2 a 0, chicos Partido prácticamente Resuelto O sea, eliminatoria Resuelta prácticamente ¿Vale? Así que Buen partido Buen partido Y vamos al siguiente partido, chicos Venga Ahí está Velocidad más uno Subo en velocidad Partidos completados 85, eh Ojo El Milan gana El Calcio Ahí está, chicos Primer título Bueno Vale No he visto la celebración Porque básicamente Es que como no me convocan Pues no juego los partidos Ya somos campeones de liga Y bueno Podemos hacer el triplete Es que de verdad Estoy emocionado por hacer el triplete Y por al menos Contribuir un poco en la Champions Porque la verdad Estoy jugando al menos Cada partido De De cada eliminatorio Solo un partido El partido de ida O el de vuelta Y al menos estoy contribuyendo Algo Para que el Milan Pues Pueda conquistar más títulos ¿No? Vamos a ver si es posible Y podemos hacer un buen partido Ay, mierda No he cambiado Ay, jugamos de día No me jodas Estamos jugando de día Chicos La Champions ¿Desde cuándo se juega de día? Blas polla Pues entente que lo digo yo ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora la Champions Se juega de día ¿Qué pasa, hombre? Ahora yo Pues yo soy Qué banda Me he equivocado Es que como está el Benfica Empezó muy fuerte Madre mía Robradinho Qué robo de Robradinho Clave El robo este Puede ser gol La contra puede ser letal Robradinho Vamos Poder hacer historia En un equipo tan Tan enorme como este Pues la verdad Es una espina Que tengo Es una espina Porque lo hice muy bien En el Valencia Pero tío Déjame pasar Qué golazo de mi compañero Madre de Dios 8.4 para mí Ahí tiene que hacer un esfuerzo Ahí Robradinho En volver A ver Sacamos la pelota Hostia Lesión 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 Está lesionado tío Voy a sacarla fuera tío La saco Mala decisión de pase No tío La he sacado fuera Joder Este FIFA Antideportivo es No No puede ser chicos La he hecho bien Yo creo chicos Yo creo que he hecho bien La he sacado fuera Porque mira Cómo está el jugador del Benfica Joder Es que de verdad Mala decisión Siempre me baja la valoración Es que a tomar por culo Eh, 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 eh Qué golazo del Benfica Qué golazo del Benfica Tío Qué ha pasado Oh, buenísima A ver Compañero Oh, está solo Estoy solo Aprovechala tú Que yo no puedo No llego Vamos El 1-3 Ahora sí Se acabó lo que se daba Va a cabo Qué sentencia al Benfica Chicos Un 1-3 La verdad va a ser muy complicado Remontar No voy a jugar el partido de vuelta Porque ya me conozco A mi entrenador Me lo conozco muy bien Y no me va a poner Ahí está Hoy no he sido convocado Y veremos a ver en la final Chicos Si pasamos Claro Wow 4-0 Estamos en la final Chicos Me complace informarte De que te he seleccionado Como parte del equipo de Brasil Que participará En la próxima FIFA World Cup Gracias Gracias No hace falta recargar lo importante Que es esta competición Para el país No he sido convocado Y mucho menos voy a ser convocado Para la final de la Copa Europa O sea Es que es así de claro A ver si ganamos el título Chicos Ganaremos Hemos ganado el título Doblete chicos Muy triste Porque no juego la final de la Copa Europa Podemos ganar un triplete Sin participación de Roradillo ¿Ganaremos el triplete o no chicos? Pues no A tomar por culo entrenador ¿Qué pasa? Eso por no ponerme Que te jodas ¡Hala! Ya no me veréis más por aquí Hombre ¿Qué pasa tío? Ya está bien Joder Es que no Es que no Se viene mundial FIFA World Cup Brasil Holanda Bulgaria Costa de Marfil Que es Que grupo complicado ¿Eh? Está a ser el once Vamos Estoy en el once titular En el primer partido ¿Eh? Mundial chicos Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo En el próximo vídeo veréis todo el mundial Veremos a ver Si Robledeño puede ser campeón con Brasil Y veréis seguramente mi nuevo equipo Y nada Lo dicho Un saludito a todos Apoya con un like muy importante Suscríbete al canal También muy importante No te olvides Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos